Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta ocasión me voy a saltar un poquito y ya no vamos a platicar de Facebook como lo estuvimos viendo en la serie anterior que se llama Conoce Facebook a Profundidad. Y en esta ocasión quiero detenerme para darles un tip sobre esta aplicación que se llama LinkedIn o LinkedIn. Como muchos sabemos, esta aplicación es muy útil, sobre todo si queremos generar contactos comerciales dentro de otras empresas o si simplemente queremos empezar a seguir personas que trabajan en algunas empresas, ya sea para acercarnos a la empresa, para buscar ahí una oportunidad laboral o para buscar una oportunidad comercial. Una de las usuarias de aquí de YouTube, perdón, de mis redes sociales, me estaba preguntando que si había alguna forma en la que pudiéramos descargar los contactos que tenemos en LinkedIn a un Excel. Y afortunadamente sí la hay y es precisamente lo que vamos a ver en este tutorial. Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu perfil de LinkedIn. Yo ya estoy en el mío, que por cierto, si me gusta seguir en esta plataforma me encuentras así como Ceci Madero. Y bueno, lo que tienes que hacer es entrar en este botón que dice Mi Red. Esta opción que te estoy platicando realmente no es una opción que esté demasiado obvia de encontrar, por eso es importante que observes los pasos para que puedas llegar ahí. Una vez que accedes a Mi Red, debes entrar a donde dice Contactos. En realidad, si te fijas, esto no es intuitivo en cuestión de un botón. Tienes que entrar aquí del lado derecho, en la parte superior, dice Gestiona los contactos importados y sincronizados. Vamos a dar clic ahí y vas a acceder a esta parte en donde vienen todos los contactos que tú ya tienes. En mi caso, 3,649. Lo que tienes que hacer es dar clic aquí en donde dice Exportar contactos. LinkedIn te va a preguntar qué tipo de contactos o qué tipo de información requieres en concreto y qué tipo de datos vas a poder obtener. Entonces, aquí le vamos a solicitar Descarga un archivo de datos más exhaustivo con contactos y tu historial de cuentas o algo en concreto que sería, en este caso, descargar nada más los contactos. Yo preferiría eso, pero si tú necesitas alguna otra cuestión que venga relacionada a tus contactos, pues lo puedes seleccionar aquí. Aquí vamos a seleccionar este tema y hay que poner, por supuesto, la contraseña de LinkedIn y darle clic en Hecho. Una vez que hemos sobrepasado este tema de la contraseña, vamos a esperar unos 10 minutitos a que podamos recibir el correo que nos va a avisar cuando la descargue esté lista. Yo, por supuesto, voy a pausar el video para que pueda esperar este correo y ahorita van a ver el resultado final. Y muy bien, ya hemos esperado el tiempo suficiente para recibir el correo electrónico de parte de LinkedIn y está aquí. El correo se ve así como lo están viendo ustedes en pantalla y viene con este link para descargar. Es importante que esperemos el tiempo para que nos puedan mandar el link. Si se fijan, realmente me manda a donde mismo, pero ya me deshabilita todos los botones de aquí arriba y me habilita la opción de Descargar archivo. Aquí lo único que tienes que hacer es dar clic en él, seleccionar a dónde lo quieres obtener, a dónde lo quieres descargar y darle clic en Guardar. Se va a descargar como un archivo de tipo zip. Lo tienes que obviamente abrir con algún programa que tengas para abrir este tipo de documentos comprimidos, que son los archivos zip y cuando te lo tengamos fuera de la compresión, vamos a poder ahora sí acceder al archivo de Excel. Y se me creó ya el archivo. Si se fijan, viene como .csv. En el caso de Mac, como en mi caso, yo necesito dar clic derecho para poder abrirlo en Excel, pero en el caso de la PC se abre en Excel de manera automática. En el caso de Mac, pues se abre en Numbers. Y bueno, ya una vez que tengamos listo el archivo, hay que esperar, pues obviamente la descarga y lo vamos a ver como lo vamos a ver aquí en pantalla a continuación. Aparece en este caso el nombre del cliente, el apellido, la dirección de correo electrónico. Esto solamente en caso de que el cliente lo decida tener visible o disponible. Pero estos son los contactos. También vamos a tener aquí, por supuesto, el nombre de la compañía, la posición y en qué fecha nos conectamos. De esta manera tienes ya descargados tus contactos de LinkedIn a Excel y puedes hacer por aquí ya agregar celdas o dar un seguimiento más puntual o clasificarlos quizás por qué tipo de negocio, qué tipo de posición tienen dentro del negocio, qué tipo de negocio es. Y por acá, pues ya tendrás mayor oportunidad para hacer un seguimiento más puntual. Bueno, pues espero que esto haya solucionado su pregunta. Esto está actualizado hasta enero del 2020. Como sabemos, las plataformas digitales tienden a ser muy cambiantes y esto puede no ser válido si tú estás viendo este video en alguna otra fecha. Te invito a que me sigas aquí en mi canal de YouTube. Me puedes encontrar aquí como el canal de Ceci Madero o Conversión Marketing. Lo vamos a ver a continuación. Aquí está mi canal de Ceci Madero. Y finalmente, pues aquí vamos a encontrar muchísimos videos tutoriales que te van a ser muy útiles para todo el tema de redes sociales como Facebook. Por ejemplo, también tenemos Escucha Social y muchas otras recomendaciones que me gustaría mucho que me dieras la oportunidad de poderla platicar contigo. Cualquier comentario o duda que tengas sobre este video, también me lo puedes dejar aquí en la caja de comentarios y lo vamos a ir contestando poco a poco con otros videos. También si tienes alguna otra sugerencia, con mucho gusto hacemos un video especial para ti. Muchísimas gracias por estar al pendiente y que tengan excelente día.